Vamos a pedir los informes correspondientes, vamos a citar a las personas que tenemos en la investigación como identificadas, que tal vez tienen cierta relación en este hecho, para que aclaren y determinar si tienen responsabilidad en este tipo de envíos, porque no puede ser que por vía aérea estén mandando armas de fuego o sustancias controladas. Así que pedimos también a las empresas de transporte aéreo y empresas terrestres que brinden toda la cooperación necesaria a personal de UMOPAR, FLCN, cuando vaya a realizar controles, porque el TAM tiene oficinas que salen directos de El Trompillo y también del aeropuerto internacional de allá, de Virubiru. Entonces queremos determinar dónde se ha dejado esta encomienda, a quién se ha dejado, quién ha recibido, por qué han entregado, no a las personas que dicen el nombre del sobre y de la caja, han entregado a una tercera persona con otro carnet, queremos saber cuáles son los fines. Tenemos información de la persona que ha sido aprendida, que ha pagado por recibir los sobres, ha pagado un monte de dinero también, sin bolivianos, nos dice él, sin embargo, si ha hecho un pago es porque hay algo ilícito también en esta situación. Pedimos también a la defensa técnica de los aprendidos arrestados que tenemos, que muchos se ubiquen y que vean también el papel. Nosotros los policías estamos haciendo nuestro trabajo en bien de la sociedad, y muchas veces vienen acá a defensa técnica, a los abogados, a tratar de cuestionar el trabajo que estamos haciendo los policías, insinuando que estamos vulnerando derechos, que hemos incumplido alguna situación, o que su cliente ha subido de manera casual a un vehículo y que ha sido sorprendido. No, nosotros estamos actuando de acuerdo a un proceso de investigación, determinando que sí, esta persona tiene cierta relación en una actividad ilícita de drogas y, miren, en venta de armas también. El caso va a continuar en investigación, porque estamos hablando de una empresa de transporte aéreo, donde se han enviado dos armas de fuego. Presumimos que esas armas son con destino a ser vendidas para Brasil. Esto guarda relación con un caso que hemos tenido hace más de un mes, donde se ha prendido una persona en poder de un ticket de LCD, un arma de fuego, varias muestras de cocaína y de marihuana. Esta persona actualmente está con detención preventiva en el penal de Villabuch y uno de los aprendidos que ha recogido este sobre es su hermanastro de este ciudadano, es un familiar y tiene constante comunicación con el detenido preventivo de la cárcel vía celular. En el mensaje que le manda la persona de la cárcel, le pide que lo ingrese al medio de los billetes para que no sea detectada en la requisa. Es así que es muy difícil, incluso se puede evadir los controles, vemos cómo se da modos, incluso nos muestra el hermanastro que ha sido aprendido, mensajes donde le dice agarrar la hierba en su léxico y compras una bolsa negra, metes el pan y pones la hierba al medio del pan, le dice. Se dan esa manera de meter a la cárcel, entonces no se debe culpar a los policías, los policías hacemos nuestro trabajo hasta donde podemos, pero después están las personas que reclaman que mis derechos, una situación y otra, nosotros cuidamos, respetuosos de la norma de los derechos humanos, pero miren cómo se dan modos para meter en diferentes o tratar de introducir incluso al penal de Villabucho.